Hoy vamos a preparar un postre de uvas delicioso. Prepárenlo en sus casas y sorprendan a toda su familia. Para comenzar esta receta, vamos a agregar en un sartén 400 gramos de crema de leche. Enseguida vamos a agregar 800 gramos de leche condensada. Después vamos a agregar una taza de leche en polvo. Recuerden que la taza que aquí estamos usando es de 200 mililitros, ¿está bien? A continuación vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Preparen este postre en sus casas y después cuéntenme cómo les pareció. Y este es el punto ideal. Ahora en una refractaria de vidrio vamos a colocar uvas hasta la mitad. Hecho esto, vamos a agregar la crema que preparamos anteriormente. Y vamos a esparcir muy bien, de esta manera. A continuación vamos a llevar a la nevera durante dos horas. Y mientras que pasa este tiempo, vamos a derretir 200 gramos de chocolate en leche al baño maría. Enseguida vamos a agregar 200 gramos de crema de leche. Y vamos a mezclar muy bien hasta que se derrita por completo. Y quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a Manuel Arbolea, de la ciudad de Cali, y a todos nuestros seguidores en Colombia. Un abrazo grande y muchas gracias por su audiencia. Y este es el punto ideal de nuestra cobertura. A continuación la vamos a agregar por encima de la mezcla con uvas que teníamos en la nevera. Hecho esto, vamos a volver a poner en la nevera durante dos horas más. Y aquí ya pasaron las dos horas. Aquí quedó listo nuestro delicioso postre de uvas. A la hora de servir, ustedes pueden utilizar la creatividad a su gusto. Preparen esta recetica en sus casas y después cuéntenme en los comentarios cómo les pareció. Como siempre, es una felicidad total tenerlos con nosotros. Quédense todos con Dios, ustedes y sus familias. Un beso grande y hasta la próxima. Adiós.